Marco, con esta documentación que hoy nos entregas, se tiene por presentando solicitud para contender para el cargo de diputado federal, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, recibimos la documentación que nos entregas, enseguida se te hará llegar el acuse recibido para, en su caso, hubiera algún detalle que se obsalar, se tendrán 48 horas y, bueno, que sepas que este órgano electoral está justamente para darle certeza y legalidad al proceso electoral interno de nuestro partido y, pues, que tengan la confianza, como lo debe tener toda la militancia, en que la voluntad de la militancia se va a ver reflejada en los mejores candidatos. Entonces, pues, la tenemos por presentada, licenciado, y te entrego este acuse por comisionar. Gracias. 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 Gracias.